El panadero con el pan Tempranito va y lo saca calientito en su canasta Para salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Se acerca la festividad de Día de Muertos Y con ello el ambiente se alimenta de los diferentes aromas El chocolate, el mole y por supuesto el pan Diga si van, pronto a salir Para el mejor pan de la región en Ánimas, Trujano El panadero Abel López sabe cómo prepararlo Con calidad y sabor Y es que con sus 67 años de experiencia en este oficio Ha aprendido a encontrar el punto exacto para deleitar a sus clientes Por más que la verdad ya en estas temporadas Pues prácticamente todo el mundo se vuelve panadero Aprovechando pues la temporada De que hay un poco de venta de pan El que sabe hacerlo luego hace poquitos Abel el panadero como lo conocen en su comunidad y sus alrededores En esta temporada de muertos elabora su pan adornado Para ofrendar a muertos ya vivos Pues preparando la harina con todo el material que se le pone Todo lo que lleva para preparar el pan La harina, la harina, se le pone manteca Azúcar, sal Como aquí Y esto que tiene ya Se le pone la jonjolín Que es la tradición pues de Y al rato ya se le ponen las caritas Y esto es lo que tiene la tradición de todos santos Para estas fechas solo elabora el pan de yema y el adornado Por lo cual espera realizar un alrededor de 180 piezas por un bulto de harina Los precios varían dependiendo del tamaño del peso del pan Don Abel confía que en esta temporada sea mejor Ya que los precios de los insumos han incrementado Y si a esto se le suma la crisis Esto ha provocado que la venta de pan se vaya a la baja La economía se ha venido Lo mismo de la economía Pues eso es lo que ha venido Pasionando la baja de De la venta en el comercio No solamente en el pan Repartiendo el pan Repartiendo el pan Una tradición familiar que ha sobrevivido con el paso de los años Y aunque los años ya han pasado por Don Abel Continúa con su trabajo Con el cual ha logrado sacar adelante a toda su familia Hemos vivido pues de esto De esto he vivido Mejor dicho porque este ha sido mi oficio toda mi vida Ándele pues marchantista Tómele traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas Un abrazo, ¿no? Y los cuernos Con imágenes Oswaldo Mijangos informó Para MVM Televisión Irán Sánchez